Amigos de Conexión Especial, hoy tenemos un invitado que ha sabido ganarse su lugar. Diez años se dice fácil, pero ha sido gracias a muchos sacrificios. Está con nosotros el Alfa, el jefe, uno de los líderes del movimiento urbano acá en República Dominicana. Bienvenido a las cámaras de Caribbean TV y en especial de Conexión Especial. Contento de estar aquí por primera vez. Gracias por el apoyo que se me está dando. Le quiero dar en primer lugar, gracias a Dios, con todo lo que está pasando en mi carrera musical. El apoyo del público. Contento con todo. Quisiera comenzar con, precisamente estás ahora en una gira que abarcará toda la celebración de diez años en la música. Que ha sido gracias, como dije en la introducción, de mucho sacrificio, de mucha entrega. ¿Qué te ha dejado de enseñanza tantos años en esta industria tan difícil, en la que vemos mucha hipocresía, donde vemos personas que simplemente están contigo por el dinero, la fama? ¿Qué te ha dejado de enseñanza? Mira, hace dos días me llegó a la mente, estaba hablando con una persona con la cual comparto muchos ideales. Y yo me di de cuenta que para triunfar, o sea, la suerte a veces uno corre mucho con suerte, pero yo, mi punto de vista, la carrera del alfa es 99% fe y confianza en Dios y un 1% trabajo, más nada. O sea, los sueños de los artistas se logran en base a su trabajo y su manera de pensar. Hoy en día depende de cómo tú piensas, de esa manera tú vas a progresar. Y precisamente esa fe que hablas, muchas personas pueden tildarte de que la presencia de Dios en tu vida está afuera, de que muchas veces piensan que a los artistas no les importa la familia, Dios. En tu vida, ¿qué lugar tiene tu familia? ¿Qué lugar tiene Dios? Para que el público también sepa que por lo que nos dices, tiene un lugar muy preciado. Yo soy una persona, estoy claro en todo sentido. Yo soy un creyente en Dios al 100%, todo lo que tengo hoy en día material se lo debo a Dios. Pero estoy más que consciente que si en este momento Dios decide que ya tengo que partir de este mundo, yo sé para dónde voy. Yo estoy totalmente consciente de todo lo que estoy haciendo. Por eso soy una persona que tiene la cosa bien clara. En estos días estaba hablando con mi familia y digo, wow, tengo 11 años trabajando, tengo 7 que no le dedico cariño y mola a mi familia porque quiero trabajar. Y yo le digo a mi familia, voy a trabajar y eso es lo que quiero. A veces quieren estar conmigo y digo, no, me voy porque ahora es que tengo que aprovecharlo. Cuando estaba en Chile, que estoy en un concierto de 6.000 personas, que me paro, que no hablo por el micrófono y el público está volviéndose loco gritando. Lo que hago, un ejemplo de emocionarme, a veces lo que se me sale es una lágrima de emoción. Un ejemplo de decir, sí, sí, lo logré. No, un ejemplo, después ya que tú lo logras, tú dices, wow, ¿cómo te digo? Sí. Son cosas muy emocionantes que hay que vivirla. Precisamente esas imágenes me emocionó no solamente a mí, sino a muchos acá en República Dominicana verte con un éxito rotundo en Chile, en Argentina, en otros lugares de Latinoamérica. Llegas a esos países, muchas veces puedes pensar uno, bueno, aquí no me van a conocer, aquí nadie va a reconocer. Llegas a Chile y según las imágenes que hablan solas, fue todo un fenómeno. Algo bastante emocionante, en verdad. Viví muchísimas cosas. Cuando fui la primera vez vi que estaba como empezando a funcionar, pero cuando volví ahora, o sea, salí del hotel, había un fanático afuera, llegaban 100 y 200 fanáticos diarios. Pero un ejemplo, yo me retiré de Santiago de Chile a cinco horas y fui a un supermercado y viera como que yo estaba en República Dominicana, o sea, yo dije, ¿qué es lo que está pasando? Entonces ya, como yo soy, en el inicio de mi carrera yo fui mi propio manejador y como negociante, empecé a jalar personas por atrás, ¿qué es lo que está pasando con el alfa? O sea, y la respuesta que me daban era, el alfa, cuando queremos gorosar, queremos brincar, queremos talegar y tenemos que escucharte a ti. Yo le preguntaba, ¿a quién estamos pegados? ¿Fulano? O sea, yo mencionando el artista de fama mundial, Brian Mayer, Noriel, ¿quién está? Papi, ahora mismo tú son igualito que esa gente de aquí eres el alfa, ahora mismo suave. Ponen tu canción y yo, o sea, sorprendido. En verdad, en verdad, yo no te sé decir cómo están pasando cosas así por ahí. Igualmente cuando estaba ahora allá, se me ofreció, voy a hacer un call policán. O sea, el evento que tenía Noriel, ahora ya me lo brindaron a mí. Un evento para, específicamente en Santiago, de Chile, de 7000 personas, me lo ofrecieron a mí para dentro de tres meses. Inmediatamente eso salió, la noticia, o sea, el inversionista en Chile, lo que está pasando por ahí es algo que, tengo que darle gracias a Dios, para no abundarte mucho, lo que está pasando es que tengo que darle gracias a Dios. Precisamente muchos artistas urbanos, lo que siempre se le critica a los artistas dominicanos es que no se arriesgan a usar promoción en otros países, simplemente utilizan las plazas de Nueva York, donde están los dominicanos. Pero en tu caso, ha pasado algo muy interesante, y es que precisamente en otras comunidades donde no necesariamente hay muchos dominicanos, has tenido éxito. En tu caso, ¿has pensado ahora expandir mucho más esa promoción a otras localidades? Hay muchos artistas que se van, por ejemplo, a Miami y se establecen allá para tener un mayor espectro. ¿Tú quieres que te especifique lo que tú quieres escuchar? Lo que pasa es que yo soy un negociante, y te lo voy a dejar saber claro. Yo he hecho Movida, en la cual en República Dominicana me llaman Lambón, pero hoy en día me dan el crédito, porque yo puedo ver más allá de lo que el público y el artista dominicano no ha podido ver en base a todo lo que he vivido. Hoy en día llevo colaboraciones con Boricua, joseo mi trabajo. ¿Tú me entiendes? Me di de cuenta un ejemplo, que en República Dominicana hay un artista que quiere progresar, que busca ayuda de otro artista, le dicen Lambón. O sea, eso es lo que pasa aquí, un ejemplo, en República Dominicana. Y yo no lo veo desde ese punto de vista, yo lo veo como un negociante. Ahora, mi mito, intercambiamos valores. Lo primero fue una ayuda, pero hoy en día yo me puse para trabajar para lo mío, lograr lo que quiero, y ahora ellos me llaman a mí. Ahora hay intercambio de valores. ¿Me está entendiendo? Claro, te entiendo. O sea, es difícil tú lograr cosas en agua extranjera donde no conocen de un género urbano dominicano. Yo me especificé yo de llevar mi cultura yo. Yo cuando llego allá, lo primero que le digo es qué es lo que. Yo no le voy a decir lo que yo tengo acostumbrado a escuchar, porque voy a pasar a hacer uno más del montón de lo de ellos. Tengo que brindarle lo que yo soy. Claro. Algo diferente, y cuando yo le hablo como yo le hablo normal, así me meto de rápido y dicen, el alfa es la verga, el alfa es la verga. Porque no soy algo diferente a lo que ellos, ¿tú me entiendes? Eso me lo dijo un negociante en Puerto Rico, me dijo alfa. No cambies tu esencia y tu espíritu. Lo que tú eres, lo que tú demuestras, véndelo a sí mismo. Si da lo que nosotros estamos dando a los borricos, nos van a preferir a nosotros porque nosotros nacemos con eso y somos naturales. Ahora, si tú vendes tú tu rama, puedes lograr cosas tal vez que nosotros no hemos logrado. Mire, qué interesante eso que dices, porque muchos dicen que hay que cambiar lo que es la jerga dominicana, la letra, para que llegue más a otro público. Pero en tu caso no has tenido que cambiar. Entonces, no necesariamente esa regla aplica para todos. Y eso es bueno que la gente lo vea así. Pero en el caso de las letras, hay una controversia que no es de ahora, de hace mucho tiempo, no solamente en el género urbano. Otros géneros, hasta en el merengue hubo censura en su tiempo. ¿Qué piensas acerca de esa regulación, de acuerdo a temas también tuyos y de otros exponentes, de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos, de la censura a canciones de letras explícitas? ¿Qué piensas acerca de esta censura? Te voy a decir algo. Sí, te lo voy a poner un ejemplo, mira, de este punto de vista. Te voy a hablar de un país, un ejemplo. No es República Dominicana, no vamos a sacar República Dominicana. Si fuera de República Dominicana se hace música derecha y con buena letra, República Dominicana se le hace fácil cambiar porque nosotros nos adaptamos, estamos acostumbrados a adaptarnos a lo que diga el sistema. Aún hayan dos, tres, que hagan lo que quieran. Pero el alfa no va a poder cambiar el mundo. Mozart Lappara no va a poder cambiar el mundo. Mozart Lappara no hace un trabajo y se lo va a otra persona. Hay que ser realistas. Si tú me dices a mí que el alfa deja de decir mala palabra y el sistema va a cambiar, yo te lo juro yo, que yo ahora mismo no digo mala palabra. Yo dejo de decir mala palabra y lo único que va a bajar mucha parte por alguna rama es mi éxito. Y otra persona va a dar lo que yo estaba dando. Si tú me dices que el sistema va a cambiar porque la música urbana deja de decir mala palabra, yo te puedo decir que todos nos ponemos a uno y cambiamos porque van a tener que escucharnos obligados. Pero las cosas no van a cambiar. O sea, es normal, eso es lo que viene. Está escrito en la Biblia, todo está pasando. Yo era niño y decía que iban a ver gente que se iban a tratar los acajes, que eso estaba en la Biblia. Y yo decía, tú estás loco, hoy en día lo veo y eso es normal. ¿Y tu familia, tus hijos, cuando lo escuchas cantando tus canciones? Muchos dicen, los artistas son, por así decirlo, culpables de lo que está pasando con la niñez. De que los niños están cantando este tipo de canciones. ¿No te da algún remordimiento de que tus propios hijos estén cantando, no solamente tus canciones, sino canciones de otros exponentes con esa letra tan explícita? Es lo mismo que estamos hablando de la letra. Yo le dije a mi esposa, mis hijos no pueden escuchar mis canciones. Cántanla del otro. No me cantan la mía, pero cántanla de otra altita. Porque cuando van a donde la abuela, el sobrino de la abuela, lo que está escuchando es eso, lo que está escuchando es trap. Y un ejemplo aquí, por lo menos en República Dominicana te disfrazan la mala palabra porque nosotros no pullan con eso. Pero los artistas internacionales te la dicen clara. Y nosotros se lo celebramos aquí. En República Dominicana lo único que tiene que hacer es apoyar el talento. Yo te voy a decir algo a ti. Yo fui a un evento internacional y habían cinco altitas. Y de los cinco altitas que habían, yo era uno de los más pegados. Y habían cinco camerinos. Y al alfa le di en el camerino más pequeño. ¿A qué si en República Dominicana tú lo víralo? Hay cinco altitas internacionales. El camerino más pequeño aquí en República Dominicana también se lo dan al dominicano. En vez de ser al revés. ¿Quién es que está ahí? El alfa. El otro camerino. Dele el más grande al alfa. Métase ahí aunque usted no esté pegado. Yo tenía un evento fuera del país con cinco altitas. Y yo era el más pegado y me di en el camerino más pequeño. Y yo me sentí contento. ¿Sabe por qué me siento bien? Porque eso es lo que mi país tiene que aprender. Tratar bien lo de ellos y para que después traten bien los otros. Esa es una crítica que haces. Que otros artistas también han dicho, dominicanos. El mismo Johnny Ventura en su momento lo dijo. De que necesitamos que en el ámbito nacional, en la industria, se le dé más valor a lo nacional. Y es cierto. Pero hablando de que tú eres una persona bien comerciante, como dices. Que eres con una visión más allá. ¿Tienes algún artista que no colaborarías con él? Que no importando el éxito que podría causar esa canción. Y te voy a hablar claro. Porque estamos hablando claro. El mayor. ¿Podríamos esperar alguna colaboración o la presencia del mayor en el concierto? O sea, esas son cosas que el concierto no es tan solo el alfa que lo está haciendo. Tengo un equipo de trabajo que es el que toma decisiones. Hay inversionistas, hay personas que se encargan de hacer esto y lo otro. La parte mía es cantar. Yo no ocupo para arriba. Yo no puedo decir, yo no voy a grabar con fulano porque nadie quiere grabar conmigo. Y hoy en día todo el mundo quiere grabar conmigo. No se puede ocupar para arriba. Bueno, entonces, tú no lo afirmas. Pero si se da, contigo no habría problema. No, yo no tengo ningún tipo de problema en colaborar con nadie. Porque el que está teniendo éxito y le está yendo bien no tiene por qué tener en vida al otro. Del género. ¿Quiénes consideras tus amigos verdaderos? Fuera de la música, fuera de colaboraciones, fuera del manejo. ¿Qué pudiera decir amistades verdaderas? Me llevo bien con Mozart, con Chelo. Con todo el tita que yo vea que tenga madurez, que yo me sienta a hablar con él y vea que puedo tener una conversación estable, normal, me llevo bien. Y con aquellos internacionales. Hemos visto en redes que esa amistad trasciende. Farruko te ha apoyado muchísimo. Con todos me llevo bien. O sea, con todos me llevo súper, súper, súper bien. No porque yo me quiera llevar bien con ellos, sino que ellos me dan la confianza de yo transmitir y de yo hablar conmigo. Y eso es lo que hace que una relación fluya. ¿A qué le tienes miedo? A Dios. A Dios. Ni a la muerte, ni a la cárcel. Mi abuela me enseñó que no se le tiene miedo a la muerte. Hoy en día no le tenía miedo. Era niño y no le tenía mucho miedo. Pero hoy en día me da presión saber que si yo no estoy lo que va a pasar con mis hijos, porque yo sé lo que va a pasar. Entonces, al ser una persona responsable en ese ámbito, digo, no le tengo miedo, pero eso es mucha chica atenderlo. Claro. Y ustedes los urbanos hemos visto como la riqueza de adquirir carros, prendas, casas, es algo evidente. Pero aquello que has logrado por medio de tu trabajo, que lo atesoras y que lo ves como lo más preciado en estos momentos, ¿pudiera ser material o no material? ¿Cuál es aquello que valoras más en estos momentos de lo que has adquirido en todos estos años de carrera? ¿Mi carrera artística o yo personalmente? Personalmente. ¿Mi familia? ¿Y lo material? ¿Aquello que atesoras? Que dices, wow, nunca pensé adquirir eso, siempre soñé con adquirirlo, pero hoy lo tengo. Yo no soñé tener, mi sueño era tener un honda acorde. Yo no soñé con tener nada de lo que yo tengo. Yo quería ir a un honda acorde. Y ahí, todo lo que llegó fue porque Dios me lo mandó. ¿Y la unión en el género dominicano? ¿Qué piensas hacer? ¿Que realmente hay unión? ¿Cuándo las redes sociales, los canales de televisión, los periodistas, todos, en vez de hacer preguntas negativas y de hacer preguntas controversiales, digan cosas positivas? Unión, solamente una pregunta, esperamos ver cosas positivas de ustedes del género. Cuando algo pase natural, que sea orgánico, que sea de corazón, entonces las cosas fluirán bien. Un artista urbano puertorriqueño que todo el mundo ha hablado y tú has comentado publicaciones de él, Anuel está libre. ¿Pudiéramos esperar alguna colaboración con Anuel o con algún otro artista internacional que pudieras adelantarnos acá a las cámaras de Caribe ante B? Viene el remix de Suave, de mi canción. Estoy haciendo, esa es mi canción, ahora mismo, que tiene mi canción sola, que tiene una pegada de la más fuerte. Viene el remix de esa canción, con Dios delante para dentro de un mes. ¿Quiénes estarán ahí? Que pudieras adelantarnos. Bueno, te podría decir que viene, pero ya lo de lo artista sería confirmarlo. O sea, terminar de cuadrarlo bien. Por lo menos, para no asegurar y no decir que tú dijiste una cosa. Es que cuando yo digo que voy a grabar con fulano, siempre la cosa, tú me entiendes, entonces yo prefiero mantener esa partecita que allá. Pero viene el remix de esa canción. Hoy tiré una canción nueva. ¿Con Anuel? ¿No hay contacto con Anuel hasta el momento para alguna colaboración? O sea, eh... Porque en las redes vimos como los fanáticos pedían eso, que posiblemente se dé algo con ustedes. Su manejador es amigo mío. Y el manejador de él siempre me ha dicho que él es loco con mi música, que él es loco conmigo. Pero a él personal no lo conozco. O sea, respeto mucho su trabajo. Anuel, un artista de fama mundial. Pero no he tenido el placer, un ejemplo de yo saludarte como te puedo saludarte. ¿Con quién quisieras colaborar? Siempre hay sueños. Los artistas siempre viven de sueños de colaboraciones. ¿Con qué artistas quisieras tú colaborar que no se ha dado? No solamente tienen que ser en el género urbano. Vamos a englobar todo el arte. ¿Con quién quisieras colaborar? Bueno, eh... Hay algo que se llama... Hay algo que se llama que es necesario en la música urbana. Que es como un etapa, es un sello. Y es tener una colaboración con Yankee. Nunca la he solicitado, pero para mí es algo que le sumaría a mi carrera musical. ¿Qué significa Daddy Yankee que lo mencionas para ti? ¿Te inspiró en algún momento? Sí. Sí. Es un artista... Un artista que yo respeto mucho y crecí escuchando su música. Yo soy fanático de Daddy Yankee al 100%. Si tú te fijas de todo lo artista que llegan a tener... Que llegan a ser líderes de verdad, no son los que tienen el talento más grande. Son los que tienen el cerebro más grande. ¿Qué puede esperar la gente para el concierto de este día 2 de septiembre, celebración? Algo nunca antes he visto. Pienso que ya la historia de la música urbana, ¿no? Del alfa va a cambiar. Y nosotros... O sea, yo soy una persona que cuando... ¿Cómo te explico? Hay veces que yo digo, sí, voy a trabajar, voy a meter manos. Como te digo, tengo un equipo de trabajo que ahí está el señor Leurimato, el Saya, mi equipo de trabajo, el jefe récord. Me dicen, sí, vamos a meter manos. Vamos a trabajar con eso. Pero un ejemplo, ya cuando... Ya yo digo que le voy a dar ya. Ya yo no me llevo ya de nadie. Yo hago yo todo lo que tengo que hacer. Y ahora estoy puesto para ese evento. O sea, estoy puesto para que el movimiento urbano en la República Dominicana haya un antes y un después. No hay una persona que esté mejor preparado mentalmente, te podría decir yo, para que me vaya bien o que me vaya mal con Dios delante que yo. Precisamente, ¿no tienes miedo de que cercana a la fecha de tu concierto existan otras actividades bien importantes? Por ejemplo, el concierto de Mark Antony. ¿No te trae temor esa parte? Eso no existe para mí. Después puedes meter a Mal Antony, después llega a Mal Antony y Romeo al mismo tiempo con tu publicidad. O sea, cuando tú estás seguro de ti, de lo que tú vas a brindar, del público que tú vas a llevar, de lo que tú tienes en tu cabeza, eso no existe. O sea, te lo digo que desde mi punto de vista, lo único que hay que trabajar, la suerte no es si te trabajes. Eso es cierto. Ya para finalizar, los artistas dicen que la dificultad más grande que tienen luego de un concierto es la soledad que enfrentan en los hoteles. Llegas a tu habitación, no está todo el público, no está todo el equipo, no está toda esa euforia. En ese momento, ¿qué le llega a la mente a la Alfa para mantener su enfoque? ¿Y qué mensaje le darías a aquellos soñadores urbanos dominicanos que también quisieran llegar tan lejos como tú? Debo decirle al público y a los medios de comunicación y a todo el que trabaja con arte en la República Dominicana, que nosotros los artistas vivimos muchísimas cosas difíciles y momentos difíciles. Porque yo anhelaba tener fama, pero hoy en día te voy viviendo la fama y te voy viviendo también muchísimas cosas que no pensaban que eran así. ¿Cómo cuáles? Siete años amaneciendo en la calle. Y cuando me despierto temprano, un ejemplo, si llego tarde a una entrevista, en la entrevista no tienen que ver y que yo estaba haciendo, fue que llegué tarde. A pedir disculpas porque tengo un repertorio de tantas cosas que hacer que eso tú no te lo puedes ni imaginar. Aparte de que tengo familia. Un tío mío no tiene que ver, un tío mío que me dio tres, cuatro pelas y que me preparó cena y que me hizo lo otro. Cuando me diga a mi sobrino, quiero verlo y que pasen tres, quince, veinte días, ¿qué es lo que va a sentirse mal? Ponemos un mensaje que me dé en el corazón y yo tener un ejemplo que falta una entrevista o dejarle estudio porque tengo que atender a mi tío. Son cosas mucho difíciles. Por eso hay que vivirlo para saber lo que se siente. Lo difícil, pero también lo bueno, como aquellos exponentes urbanos, nuevos, jóvenes, ¿qué consejo le darías? Ya hablaste de las dificultades, pero hay muchos también que te oyen mucho. Eres un influenciador en las redes y en la República Dominicana de muchos jóvenes que te escuchan y te siguen. ¿Qué deben hacer estos, no solamente en la música, sino para lograr sus sueños y objetivos? ¿Qué consejo le das? Disciplina al 100%. Trabaja fuerte, te enfendí y vas a triunfar. Trabaja fuerte, te enfendí y vas a triunfar siempre. Eso fue lo que yo me entré en la cabeza, en mi cerebro. Trabaja fuerte, te enfendí y vas a triunfar. Tienes que confiar en algo obligado. Sea bueno, sea malo, pero tienes que tener fe. Si tú no confías en nadie, tú no tienes fe. Con una palabra, ¿cómo te defines? Una palabra, ¿cómo me defino? Te la voy a buscar. Un fajador. Fajador. ¿Y cómo quisieras ser recordado? Si pasaron los años, se menciona al alfa. ¿Cómo quisieras ser recordado por la gente, por tu familia, por todos? Por mi comportamiento. Porque tal vez yo tome decisiones que le convengan a mucha gente en el momento. Y tal vez tome decisiones en un momento que no le convengan a mucha gente. Pero yo estoy seguro de todas las decisiones que yo tomo en este preciso momento que tengo la experiencia. Tal vez no te convengan hoy, pero cuando tú me dejes de ver y seamos enemigos por un año, por dos años, me vas a decir, tenía la razón. Y tú, ¿verdad que tú no veías? Gracias, gracias de verdad porque he notado una madurez, he notado a un ser humano más allá de la fama, más allá de todo lo que has logrado. Alguien bien centrado y enfocado. Y eso es importante y eso es la consecuencia de todo lo que has pasado en estos 10 años de carrera. Seguimos con mucho más, con mucho más de Conexión Especial, el Alfa, el Jefe. Y esperamos estar ahí con todo el acceso al detrás del escenario de ese concierto histórico. Sí, todo el público que es invitado, de ustedes aquí también, todo el que está aquí trabajando también está invitado. O sea, esto es algo que todo el que trabaja en el arte, no en la música urbana, no en el arte, tiene que ver lo que está pasando con la juventud y con el trabajo de hoy en día. Los tiempos cambian, hay que ver de ahora.